12 bellezas inspiran el calendario Pirelli 2012. Este año es Mario Sorrenti el fotógrafo encargado de eternizar a las modelos y actrices que ilustran el almanaque. Su musa de excepción es la Top Kate Moss, que protagoniza su tercer calendario. Sensual a la par que elegante aparece la británica en las playas de Córcega. Sorrenti es un nombre muy reconocido en casi todas las cabeceras de mod internacionales. Labor que compagina con las exposiciones que presenta de sus fotografías. Hijo de pintor, se ha criado viendo cómo su padre retrataba desnudos, de ahí que esa sea una de sus grandes especialidades. Otra de las elegidas para esta edición es la actriz Mila Jovovich. De cara a felina, la actriz reconoce que solo se desnudaría para alguien tan profesional como el italiano. Hay intimidad, hay sensualidad, hay muchas emociones que suceden. Pero en el final, obtienes ese momento mágico y decisivo. Completan la lista la brasileña Isabela Fontana, la rusa Natasha Polly, las holandesas Saskia Debraun y Laura Stone, y las japonesas Rinko Kikuchi, entre otras grandes bellezas.